Amorcito mío Así como yo te quiero Y ahora sí Jorge Aquino Y esta linda melodía Hecha con amor Para que sufra Si tú supieras amar Como yo te estoy amando Y yo sería tan feliz Si tú me amaras como yo Si tú supieras amar Como yo te estoy amando Y yo sería tan feliz Si tú me amaras como yo No lloraría en mis ojos No sufriría en mi corazón Yo sería tan feliz Si tú me amaras como yo No lloraría en mi corazón No lloraría en mis ojos No sufriría en mi corazón Yo sería tan feliz No sufriría en mi corazón Si tú me amaras como yo La vida es tan feliz No sufriría en mi corazón Yo te amo con mucha pasión Con sinceridad Y tú, solamente, si quieres quererme mujer ¿Por qué? ¿Por qué? Perdóname por favor, si es que te pido demasiado Es que te quiero tanto como a nadie querido Perdóname por favor, si es que te pido demasiado Es que te quiero tanto como a nadie querido No lloraría mis ojos, no sufriría mi corazón Ay, yo sería tan feliz Ay, si tú me amaras como yo No lloraría mis ojos, no sufriría mi corazón Ay, yo sería tan feliz No lloraría mis ojos, no sufriría mi corazón Quiero tenerte anhelado Date mis besos y caricias Y amarte para siempre No lloraría mis ojos, no sufriría mi corazón ¡Papamarca! ¡Balconcito del amor! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Movidito! ¿Y dónde están los amigos del Cusco? Todo el valle sagrado de los incas Seguimos bailando, seguimos gozando ¡Tompa! ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! ¡Gózalo! Gracias por ver el video.